Y yo quiero comprar, voy a tener que dejar antes, voy a tener que dejar antes la moneda para que cuando llegue, bueno. Sí, estamos a punto ya en condiciones de ir a la conferencia de prensa anunciando todo lo que va a pasar este fin de semana. Exactamente. Habla el Intendente Mauricio Actis. En todos lados a través de los medios de comunicación. Bueno, tenemos un mes de agosto, por supuesto ya ha comenzado, con muchas actividades, algunas de las cuales ya se han comenzado, ya se han realizado. Muchas de estas actividades, por supuesto, se centran en los festejos del mes de las infancias, lo que siempre decimos el mes de los niños y de las niñas, en este agosto. Pero no es solo estas actividades las que vamos a dar a conocer hoy o que vamos a repasar, sino muchas que tienen que ver también con la actividad cultural. Por eso, nuestra Secretaría de Educación y Cultura, Marisol Núñez, nuestro director de Cultura Germán Arreñaraz, y la directora de Juventud, Deporte y Recreación, Dalila Gallino, son quienes le van a repasar todas estas actividades. Bueno, gracias también a los medios que nos acompañan. Un poco en este clase de actividades de agosto, como dice Mauri, actividades que ya se iniciaron en este mes, que tienen que ver precisamente con la muestra artística de artistas locales, que ya se inauguró el pasado 4 en el Teatrillo Municipal, va a estar durante todo el mes de agosto, la muestra Colores, Pringman Colores. Bueno, es la idea, precisamente, darle participación a artistas locales que a lo largo del tiempo han desarrollado muchas obras, y bueno, en la sala FADER y el Teatrillo Municipal pueden exponer en esta primera incursión, durante todo el mes de agosto, seguramente, y repetimos esto, para todos aquellos que tengan obras y no sean parte en esta oportunidad, lo pueden hacer seguramente más adelante en otra muestra que vamos a estar organizando. Así que están todos invitados a disfrutar de esta muestra durante todo el mes de agosto en el Teatrillo Municipal, y es un lugar adecuado para la circulación de este público en distintos eventos, precisamente, este es otro de los eventos que tenemos, y engrosando el ciclo de espectáculos teatrales en el Teatrillo, este ciclo que viene mes a mes con propuestas artísticas en el Teatrillo, y de la mano de Luz de Vida, la de CEC va a estar proponiendo esta noche, por eso invitamos a la comunidad a una gran presentación teatral también, la obra se llama El Loco y la Camisa, viene de la mano de Adrián Bocos, que es un gran productor y seguramente va a complacer a todos aquellos que se acerquen a ver la obra de teatro y, por supuesto, a colaborar con Luz de Vida, que es una institución que habitualmente hace este tipo de propuestas, y bueno, tiene una comunidad realmente muy importante. Es esta noche 20-30 horas, a un costo de 3.000 pesos la entrada, así que, bueno, están todos invitados y, bueno, pueden participar. Luego tenemos actividad la semana que viene, le voy a dar la palabra a Marisol para explayarse en lo que continúo. Bueno, buenos días. Buenas, la semana próxima, como bien dijo Germán, a partir del 15 de agosto, vamos a ser sede una vez más, un año más, del Encuentro Nacional e Internacional de Poetas, que este año, bueno, se celebra también el cumpleaños de SADE, y en ese marco vamos a estar recibiendo a los poetas el jueves 15, que si bien hacen una recorrida por la zona, el acto de apertura va a ser el día 16, a las 10.30 horas. Se van a presentar libros de poetas en el espacio de la biblioteca, y va a haber presentación de libros también en el mismo teatrillo para que la comunidad que quiera, bueno, comprar, adquirir o conocer a los autores que nos visitan, van a estar ahí disponibles. También en ese marco del Encuentro Nacional e Internacional de Poetas se va a replicar o a dar nuevamente la obra Un Edén para Jacinto. Eso va a ser el día 16, una obra que ya presentamos, pero bueno, la idea es que más público pueda conocerlo. Y el día sábado 17 se va a reconocer a los poetas que nos visitan año a año acá en Breitman. La idea de este encuentro es precisamente seguir desarrollando la actividad literaria de la mano del taller literario municipal y de esa adem, ¿cierto? Después, en ese marco, también nosotros tenemos un trabajo muy intenso que está haciendo un grupo que forma parte de la biblioteca municipal María Esther Moretilla y Charando, que son las abuelas cuentacuentos. Iniciaron su actividad este año, que ya tuvieron su participación en el Encuentro de Narradores, que fue en el mes de junio y ahora en agosto redoblan la cuesta con la visita a las escuelas rurales, llevando justamente narraciones literarias. Y van a participar también con otros estatus de la ciudad, visitando el geriátrico, visitando el taller La Colmena, la escuela especial Siloé y el resto de las escuelas, difundiendo cultura. Así que eso en el orden literario. Bien, yo creo que tendríamos que volver a fin de semana este. Darío, con la respuesta de la presentación. Dale. Bueno, buenos días. Bueno, gracias por la presencia y estar acá. Vamos a repasar un poco lo que es el mes de las infancias y los festejos que vamos a realizar. Tenemos este domingo, domingo 12, la transmisión de una película, El ratón Pérez y los guardianes del libro mágico. Es una película que combina un poco todos los personajes que están abocados a la parte de los niños. Así que, bueno, creo que es una oportunidad para poder las familias acercar a todos los niños que formen parte de la familia y que compartan una linda tarde. Los pororos van a estar a cargo de una de las promos del secundario, que es la promo Denver del Instituto Manuel Grano. Van a estar a cargo de lo que es el buffet para todo el público general y específicamente para lo que es también los pochoclos. Eso es este día domingo. Y pasando al otro domingo, tenemos lo que siempre es el festejo central del día del niño, en donde, bueno, vamos a tener castillos inflables, camas elásticas, juegos para los niños y algunas sorpresitas más que no nos queremos adelantar. Espero que sea una sorpresa para quienes asistan. Así que, bueno, esperamos que las familias acompañen a los niños, que los inviten, que los acerquen a ambas actividades en el Parque Central. En el caso de la película, es en el Zoom Luis Pichoni, a las 14.30 horas, para empezar a las 15 horas la película, y el domingo 18 en el Parque Central, también a las 15 horas. Así que, bueno, están todos los niños de la ciudad invitados para que puedan acercarse y disfrutar de una linda tarde acompañados por su familia también. Bueno, el mes de niños va a sacar porque también es una obra cultural para niños. Sí, así es, el día 25, domingo 25, vamos a estar con una propuesta teatral también, puntual, una obra que se llama Era Hace una vez un bosque, viene de una compañía que ya estuvo haciendo otras presentaciones, la verdad, muy recomendable. Así que, a lo largo de todo el mes vamos a estar promocionando. Y dándole la posibilidad a las familias que llevan a sus niños a disfrutar. En el teatrillo, 17 horas, domingo 25, de la obra de teatro, Era Hacer una vez un bosque. ¿Y? Ahí, el concierto. Sí, también, bueno, va a ser una actividad que se va a desarrollar ese mismo fin de semana, que está bastante, también cargadito. Viernes 23, el taller municipal de canto y el coro Mi Nueva Estación va a estar haciendo una presentación, como en todo, dirigido por el profe Luis Suárez, en el teatrillo municipal. Esto es, repito, viernes 23, 20, 30 horas, teatrillo municipal. Vale. Y sábado 24, bueno, tenemos la masterclass. ¿Querés? Sí, el sábado 24, dentro de lo que es la propuesta de los cursos y talleres municipales, está el taller de tejido. Y la profesora Norma Coronel va a dictar una masterclass de tejido en el Salón Pichoni a las 15 horas. Así que, bueno, también están invitados todas las tejedoras y las no tejedoras de la comunidad para que participen de esta masterclass. Y, bueno, si no hay otra actividad, vamos a cerrar, dentro de todas las que tenemos, ¿no? El viernes 30 de agosto, con una muestra en el ferrocarril, en honor al Día de los Ferrocarriles. Vamos a inaugurar el museo del ferrocarril en los vagones, que están asentados en el predio, en el andén. Y la idea es hacer un conversatorio con familiares y, bueno, conocidos de los viejos jefes del ferrocarril que vivieron en Brindman, sobre todo con los últimos jefes. Entonces, la idea es recuperar ese patrimonio histórico o cultural, desde la palabra, desde los objetos. Y, bueno, celebrar este año también en honor a eso, ¿no? A los ferrocarriles acá en Brindman, por la importancia que tuvieron. Bueno, como ven, es un agosto cargado de actividades. La gran mayoría de las que hemos mencionado, o casi todas, son organizadas por el municipio, pero no podemos dejar de mencionar tres actividades importantes, en realidad, que son este fin de semana, la fiesta, una nueva edición de la fiesta de La Polenta, organizada por la Asociación Familia Piemontesa, que va a ser el día domingo, en el Club de Abuelos. El día 18, esto es este domingo, el próximo domingo, que es el 18, vamos a tener una nueva asamblea y reunión de Alanón, aquí en nuestra ciudad, va a ser en la vieja casona, como siempre va a estar en el municipio acompañando a la gente de Alanón, que cada agosto nos convoca. Y otra cuestión que no queremos dejar pasar, que tiene que ver con este fin de semana, mañana sábado, Brinkman va a tener participación, hemos sido invitados, a través del área de turismo, de la dirección de turismo del municipio, de la dirección de turismo de Miramar, hemos sido invitados a una nueva edición, en este caso es la décimo sexta, de la fiesta provincial de La Nutria, se realiza en Miramar, y Brinkman, a través de la gente del comedor del campo La Flor, va a tener un representante, que va a tener como tarea cocinar Nutria, en esto consiste por supuesto la fiesta de La Nutria, con una receta especial, cada representante de distintas localidades va a hacer una receta distinta, y bueno, vamos a ver cómo le va a nuestra receta, para el deleite de quienes asistan a la fiesta de La Nutria. Bueno, son muchas actividades, por supuesto vamos a repasar después, les decíamos que tenemos un mes muy cargado de actividades culturales, muchas de ellas, como las obras de teatro, o como decía Marisol también, el recorrido de las abuelas cuentacuentos, y los festejos centrales y el cine de este fin de semana, orientadas a los niños, ¿no? En este mes de agosto, que es de vientos y frío, pero sobre todo es de nuestras infancias. Así que bueno, muchísimas gracias, no sé si quedan preguntas o alguna cosa que no hayamos dicho. Bueno, muchas gracias, los esperamos a todos en las actividades. Perfecto, allí estaba entonces en vivo y en directo esta conferencia de prensa, donde pasaban, tanto el intendente como los distintos secretarios, las distintas actividades de agosto, un cronograma completo.